¡Buenos días amigas! Bienvenidas a un nuevo video ¿Ya se va? Mayra el tianguis atrema la verdura ¡Buenos días amigas! Bienvenidas Este, miren, aquí tengo ya el pan Aquí tengo el betún Y pues voy a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Tratar de hacerlo muy bien Pero ahí poco a poquito Así que les voy a mostrar ya que he terminado, amigas Porque creo que esto me va a llevar un rato Acá está el pozole ya Ya lo puse, ahorita me voy a ir a traer mi esposo A la verdura para picarla Y tener todo preparado Para cuando nos tengamos que ir Al parque Este, ahorita voy a Empezar con esto Pero Pues ahí les digo Les voy avisando, les voy diciendo Cómo va quedando Así que las veo, las miro, las guacho Y nos conectamos en un rato Miren amigas, aquí ya la estoy rellenando Aquí A donde va el relleno del pastel Nada más le puse chantilly Y ya ahorita voy a, acá está la otra mitad Ahorita la voy a poner aquí Y ya voy a empezar a A llenarlo bien el pastel Miren como aquí queda Poquito de levantado Ahí le tengo que poner De lo que Quedó así Para que quede bien parejito De lo que le quité Y ahí le voy a poner Así Así Y donde más Ahí estoy grabando Para allá Aquí Para que quede bien parejito En todo así Listo Ya nada más le voy a poner El de tú Y Ay aquí le voy a poner Para que quede más alto Así Y ya Así que ahorita les grabo Miren amigas Ahí le estoy haciendo el intento Ya aquí puse todo Este Lo que le puse arriba Ahí más o menos Porque allá ven que yo nunca había decorado Y pues parece que A ver que tal queda ¿Verdad? Miren Como no tengo manguita Pues lo estoy haciendo Con Con una Una Bolsa de De plástico Nomás le corté poquito Y ya le estoy poniendo ¿Verdad? Pues bueno A ver A ver ahorita Continúo amigas Porque Hay que hacer muchas Muchas cosas Hola amigas Ya vamos rumbo al parque Ahí llevamos todo ¿Vieron? Como va la camioneta Miren el pastel Amiga Miren Que bonito Que bonito Miren Agua no le voy a caer esto Hace eso Con cuidado para allá Así Mándele El chile estaba por acá Ya no se vaya a batir Y acá llevan Duritos Siento que voy a la playa Y bueno Ahorita ya Casi nos vamos Ya le dije a mi hermana Que llevamos para allá Mi hermana Y dice que ya ahorita Lleva para allá Pero como nosotros Vivimos más lejos Todavía de donde es el parque Pues este Apenas vamos por allá Vamos a pasar por el Por acá ¿Por qué? Ya rápido ¿Por qué? Por acá Ah Por acá Y vamos a echarle gasolina Aquí Y ya de aquí nos vamos Ya Ya vamos por allá Así que ahorita Nos vemos allá en el parque Y Ahí vamos todo Amigas Ya llegamos al parque Ya pusimos aquí la mesa Le digo a la Yose Parece que va a vender pozo Dice con la gorra Este Ya ahí viene Ya trajimos esto Y ahorita voy a Me traen el pastel Para dejarlo aquí Todavía no llega mi mamá Ni mi hermana Ahorita vamos a esperar A que lleguen Y este A comer Porque híjole no Almorzamos Tengo mucha hambre Aguas al atravesar Se me fue el tiempo Es que ahí vienen De aquí Se me fue el tiempo Preparando Haciendo y todo Y me levanté temprano Y se me fue así Pero bueno Lo bueno que ya traemos El pozo Ya está todo Nada más que lleguen Y comemos Y mi otro hermano Pues no han llegado Ahorita les voy a hablar A ver si ya vienen Este Y ya ¿Ya van? Miren Aquí traigo Están los rábanos Ya no les enseñé Nada de alcohol La cebolla El chile Miren Ay bien bravo Este La lechuga Los platos Las cucharas Y el pastelito Miren Ay agárralo mami Ahí está Miren Oye se me hizo Bien chiquito Ahora ¿Por qué? Y después Está otra parte ¿Arriba da? ¿Qué falta ya Con tu papá? Allá van Miren Y pues bueno Este A ver ahorita Que llegue mi madre Ah aquí traigo Sal también Ah y aquí está Para partir el pastel Y el cuchillo Por si se ocupa Y esperar A que lleguen Los demás Miren amigas Aquí está ya El pozole El pozole Está haciendo Mucho aire Miren Ahí está Ay no inventes Huele Ay súper Delicioso Ay 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 Aquí estamos Ya Preparados Para cuando Llega mi mamá Hay una La cumpleañera Mire Ay mi princesa Hermosa Mi madre Preciosa Mire Digo hay que adelantarnos Feliz cumpleaños Creí que era El niño De Ernestito De Hija No Y el pozo Lázera Este pozo Lázera A ver Qué tal Quedó Falta La otra mesa Espera tija Esto sabes Que yo creo Que no lo vamos A dejar Amigas Qué creen Ya comimos Miren Ya llenamos Adónde Faltan más Pero ahorita Bien ¿Dónde están? No los veo A ver Con cuidado Váyanse por los lados Aguas con el tren Se los lleva Aguas Aguas con el tren Mira este Se pasa de lanza Antes no lo detuvo Ay ya no Ven un mal Las locuras De estos Ambrosia ¿A dónde Hija? Esto no da miedo Con cuidado Porque allá viene Porque viene Desde allá Para acá Mira ya vienen Estas son las mañadas Que le muerda Que le muerda Que no me coste el pastel Que no me coste el pastel Pastel Con dedito De patita No es cierto No, no alcanzó A agarrar la pata Ya vimos Que le sabrán Pues esa abuelita Para partir En América Ya Vaya Dame un platito Vaya Miren amigas Aquí estamos Un ratito Mira No le van a hallar No es que Míralas 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 Es que está bien Destanteada Esa bici Míralas Aguas Con las niñas Hija Deben te darles Las dos Al mismo tiempo Al mismo tiempo Se la rompieron No, para dar la vuelta Se van a bajar Y tú palomo Hacen ejercicio Vale Luego dices Que rosa En la playita En la playita En la playita Ahorita que regresen Con las llantas En la mano Se ven a la llanta Y se ven a la llanta Como algodón Unidos Ahí hacen Tendidos Los cotones Se llama Huérdaro Es una semilla Que agarra Los cotones En las patas Deja los árboles Y se prende A los árboles Y si tú la agarras La planta Mira Nace ¿O qué? Las pedazas Es como una semilla Es como una semilla No, ya se se ven a los árboles Y ya quizás No se ven a la llanta 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 Hacen como donde hacer Y para que no los agarren ¿De dónde sacan Esas bolitas? De ahí Se paran ahí Y se piden La pedra Esa Por eso O sea Las calles Largo La rama esa Que está colgando Ahí la América Arrancame Un tamarindo Amigo No se crea No se ven Estos morrillas ¿Sabes? ¿Dónde se largarían Estas ruedas? ¿Sí? Es el Míspero, ¿no? Míspero Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene Ahí viene Paloma Ximeno Yerselin América Y por la casa Y por la casa Y mucho de guamuche Se murieron Las chiquillas ¿Qué? Ya le agarraron Ya le agarraron El rollo Mira Edgar 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 se ha venido A la vuelta Ahí viene A la vuelta A la vuelta Todo el parque Gracias Gracias Gracias